Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Gracias les doy a todos por darme la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Recuerden suscribirse, comentar y compartir. Pueden ampliar esta información en JohnLevy.com. JohnLevy.com las noticias como son. Miren, señores, anoche me enviaron, me han estado etiquetando mucho, una noticia que pasó atroz en los minas donde una joven, bueno, le quitaron la vida frente a frente a su casa. Eso pasó recientemente. Vamos a estar dándole todos los detalles. Un grupo de publicaciones, un grupo de comentarios que me han dejado. Gente que desea tener su anonimato me ha enviado pruebas de esto en mis redes sociales, a mi número telefónico. Y usted puede ver más detalles de todas estas informaciones en mi grupo, tanto de Telegram o de WhatsApp. El link lo voy a dejar abajo en la descripción. Y miren, es que específicamente en los minas la joven que le quitaron la vida responde al nombre de Joanca Natalí Montero Sánchez. Un hecho que sucedió en el barrio Puerto Rico de los minas a eso de las 10.30 en su propia casa. Según la madre, que vamos a estar viendo informaciones aquí que me enviaron, esta fue ejecutada por sus verdugos. Vamos a escuchar a la madre primero. Lo voy a poner en línea. Lo voy a poner aquí para que usted escuche. Y luego vamos a ver quiénes ellos señalan como los culpables de haber cometido este hecho. Vamos a escuchar el audio, la noticia. Este es el video. Yo quiero ver a la madre primero. Estaba mi puñada, estaba mi sobrina ya de 15 años, ya había un motorista de ella. Su madre tiene sus conjeturas de las presuntas causas de la muerte violenta de su hija, a la que desvincula de hechos delictivos. Son dos bandas contras, ¿saben ya? Son dos bandas contras, mi sobrina viva más con ellos. Ella mandó, ellos mandaron a que le dieran un tiro a mis sobrinos que mataran. A matarlo el sábado, y que hay muchos vecinos que saben, yo puedo ver los testigos, no tengo cámara, pero aquí hay muchos vecinos que vieron, que vino con una pistola. Y mi hermano, mi sobrina, mi hija, cuando el tipo se le montó el motor, que mi hija ya está alineada a ti, y mi hija se metió. Y la pistola se dio un tapillo y ellos se fueron. Eso fue el sábado. Sábado después, vienen aquí con mi hija y me la matan. Desesperada y atemorizada, Angelina Sánchez Renoso dice que ella hizo... Increíble, este es el video del hecho. Aquí se puede observar, en esta parte, en esta esquina, cuando cruzan los motoristas, y empiezan a hacer la detonación. Pero mucha atención. Miren los aquellos días. Ahí me disparan, y sale conmigo. Tenemos la fotografía, pero ustedes saben que no se puede compartir aquí, porque las fotos con censura, ustedes saben lo que pasa, después me toman el video. Pero vamos a ir a Instagram, por ejemplo. Esta publicación me la enviaron bastante, según Juan Alberto Sánchez 3. Estos serían los responsables. Y otras cuentas me han hablado, donde supuestamente la joven pertenecía a una banda que le dicen los favoritos. Pero, vamos, esos son conjeturas. Me han escrito mucho eso, pero no me han ofrecido detalles de eso. No tengo pruebas de eso, pero aún ella fuera, o no, creo que no se merecía esa muerte. Y miren, según Juan Alberto Sánchez, dice, Hola a todos, le pido por favor difundir esta foto de esta red de asesinos que hoy acabó con mi familia, que por cosas de riñas de mujeres acabaron con la vida de mi hija, Joan Canatalí Montero Sánchez. Por Dios, no dejemos que salgan con la suya nuevamente, ya que en varias ocasiones han cometido otros hechos lamentables como este y han salido libres. Hace tiempo, el jefe de esa banda, o rey, llamado Jason, perdonó a Benítez, alias Robertico, con años atrás, cuando era policía, que supuestamente había quitado a un joven a balazos y salió al poco tiempo. Y que así, según la denuncia, no se puede continuar. Ella dice que vive bajo amenaza, ella y su familia, separado por la culpa de esta persona que la siguen amenazando. Según ellos, estas son las fotos, vemos en pantalla, de los implicados, los culpa a ellos específicamente. Esta sería la banda que la información preliminar que yo tengo de todo esto, lo que me han dado, lo que me han dicho, y las pruebas que me han ofrecido es que supuestamente la joven habría tenido una riña con uno de los jefes de la banda, habría peleado con la madre de unos jefes de la banda, y esta en represalias la había mandado a matar, supuestamente, porque ella le metió la mano. Al mismo tiempo, me han escrito bastante por redes sociales, déjame ver, aquí tenemos fotos de ella, la voy a enseñar ahora, también me han escrito bastante que supuestamente y alegadamente la joven pertenecía a una banda reconocida de los Mina, llamada Los Favoritos, pero eso no lo hemos podido comprobar, solo hemos podido comprobar estas informaciones que tenemos aquí, que tenemos la prueba en los videos, porque lo otro se trata como unos chismes, unas personas se han dedicado a crear cuentas falsas y a decir cosas de que ella pertenecía a esta banda, pero no tenemos esa información comprobada. Pero miren aquí, esta es la joven, la misma Juan Alberto comenta, mami, es duro conciliar el sueño sabiendo que tú no llegarás a tocar la puerta, mi niña, qué vacío dejaste en toda la familia. Esta es la jovencita que le habrían quitado la vida. Yo tengo, como les dije, la foto de ella sin vida cuando le hacen las detonaciones, pero lamentablemente, lamentablemente, no se pueden compartir aquí, porque son fotos muy, muy, muy sensibles. Esta sería la misma chica, si más no me equivoco. No, esta es la madre. Pues bien, esta sería la chica, esta que está aquí. Pero miren qué pasa. Ya estos son conjeturas, supuestamente, de las mismas personas que me han dado información. Hay un supuesto Robertico que tiene a los jueces comprados, que hay un tal Ricky Naval preso a 30 años sin prueba, que él lo tiene. Este coro es supuestamente el que corre ahora mismo el barrio Puerto Rico que tiene a todo, a todo el sector en zozobra, supuestamente vaqueado por un tarrobetico que vive en España, que es lo que le manda el dinero y manda a quitar gente. Un lío grandísimo. Pero a mí lo que me gustaría es que ya a este punto sea el ministerio público, que se haga cargo de este caso. Porque estamos hablando de gente, señores, que le quitó la vida a una joven, lamentablemente, y que supuestamente las denuncias que tenemos es que tiene en zozobra el barrio Puerto Rico. Y estas son acusaciones graves, acusaciones muy graves. Como siempre, le damos la oportunidad a los miembros de esta supuesta banda que se pongan en contacto con nosotros y que den subversión de los hechos. Pero entendemos que es un acto atroz, señores. Y vemos como cada día los actos de sicariato siguen creciendo en República Dominicana. ¿Cómo es posible que dos sujetos vayan en un motor, se desmonten y le arranquen la vida así a una persona? Porque ahí está la autoridad. Si bien es cierto que el detonante fue que la joven tuvo un problema con la mamá de uno de los sujetos, pues eso se arregla hablando. O las autoridades están ahí para eso. Pero nuestras calles se han tornado cada día más difíciles de transitar y se han tornado cada día más difícil de convivir porque todos los problemas se quieren resolver específicamente así, quitándole la vida al otro. Y creo que no es la manera correcta. No debería ser la manera correcta. Por eso me gustaría mandar este mensaje de que paren eso. Esa madre dice que vive amenazada, que vive con miedo. Sería bueno que se detenga esto y que se solucione por las vías legales. No hay que llegar a estos niveles. Y también le abro la posibilidad a los miembros de esta supuesta banda pueden ponerse en contacto conmigo y darme su versión de los hechos, mandarme la prueba y nosotros la damos a conocer. Pero no es posible, señores, vuelvo y repito, que se estén quitando tanta vida de esta manera. Y no creo que abriendo páginas falsas que hay, que me mandaron muchísimas páginas falsas, me escribieron muchísimo, pero entiendo que usted debe identificarse. Como usted acaba de comprobar, nosotros hacemos las denuncias confidenciales, las personas que me han enviado esas informaciones son confidenciales, a excepción de la madre que lo ha hecho de manera pública. Quien pide confidencialidad, nosotros le damos confidencialidad, pero entiendo yo de manera particular que usted no hace ningún bien creándose páginas en internet y empezando a colgar información que no se puede comprobar, que son simples rumores. Porque vuelvo y repito, a ella se le acusa de pertenecer a una peligrosa banda llamada Los Favoritos de esa zona de los Minas, pero eso no está comprobado. Y si están comprobados, nosotros no tenemos las pruebas para eso. Ustedes mandan las pruebas, no unos chismes de redes sociales, porque ella no se puede defender. Ya no está en este mundo. Estamos hablando de una mujer que fueron vilmente y le quitaron la vida de esa manera. Pero nada, vuelvo y repito, los micrófonos y las cámaras aquí están abiertas. Si usted tiene mucha más información, la puede hacer a nuestro número que está abajo en la descripción. Están tanto mis números personales como mi grupo de WhatsApp y Telegram. Usted puede accesar ahí para dar a conocer sus informaciones y recordando que para ampliar las noticias puede visitar mi página web JohnLavy.com JohnLavy.com Las noticias como son. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por llegar al final de este contenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!